y cordial. Nosotros podemos experimentar cuando un corazón arrepentido, para experimentar el amor de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos tener una conversión. Cuando hay una conversión dentro del corazón, podemos vivir a tantos retiros, podemos andar en tantos lugares, pero si no nos sometemos nosotros a la conversión de Dios, no hay un cambio en nuestras vidas. Y nosotros, con tanta dificultad, con tanto gozo que hay en los corazones, tenemos que imitar a este Dios que busca el corazón del ser humano. Dios nunca deja de mostrar la riqueza de su misericordia. Y es por eso que se acaba de concluir el año de la misericordia en estos, en este 20 de noviembre. Y miren queridos hermanos, nosotros, ¿qué les puedo experimentar? ¿Cómo puedo explicar para que me entiendan? Nosotros queremos que Dios baje. Nosotros queremos que Dios se haga presente como cuando andaba con los discípulos. Queremos que Él sea ese que se vistió de púrpuras. Queremos ese Dios que salió glorioso de la tumba con mantas blancas. Pero ya no es así. Ahora tenemos que entender y creer por su palabra. Porque la palabra es la que te hace eficaz. Y mira lo que te voy a decir. Estar aquí para experimentar su amor, en cualquier caso, es ante todo fruto de su gracia. Como nos ha recordado, el apóstol San Pablo, Dios nunca deja de mostrar la riqueza de su misericordia a lo largo de los siglos. La transformación de un corazón que nos lleva a confesar nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en el Evangelio. Según San Lucas, capítulo 19, capítulo 1, dice así. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Jesús entró en Jericó e y iba recorriendo la ciudad. Jesús entró a Jericó. ¿Iba recorriendo qué? La ciudad. Les pregunto. Jesús entró en Jericó. ¿Y por dónde ha ido recorriendo? ¿A dónde ha recorrido Dios? Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que entró a Jericó a recorrer qué? La ciudad. ¿Cuál será una ciudad de la que más Jesucristo recorrió? ¿Dónde había más pecadores? Es donde Él entraba, donde Él se quedaba. ¿Por qué? Al final de cuentas sabemos que Dios no vino por nosotros. Dios vino por su propia raza, por los judíos. Ellos lo rechazaron. Ellos no quisieron saber nada de Jesús. Y como ellos lo rechazaron, nosotros lo abrazamos, lo recibimos. ¿Verdad? Y gracias a esa palabra que Él dijo un día, que el reino de Dios se extendiera por todas las naciones, cuando Jesucristo llama a sus doce discípulos, luego llama a setenta y dos, y luego llama a ciento veinte. ¿Cierto? ¿Cuántos llamó? Doce, y luego setenta y dos. Entonces, envía, y luego ciento veinte. De esos ciento veinte, y de los setenta y dos, y de los doce, ¿cuántos quedamos? ¿Cuántos quedamos? ¿Cuántos quedamos? ¿Cuántos quedaron? quedó solamente uno. Juan. Es el único que dice el Evangelio que estaba al pie de la cruz. Con María y otras mujeres. O sea, de los que Jesús llamó para su predicación, solamente quedó uno debajo de la cruz. Los demás se desplazaron. Los demás corrieron. Pero luego vino la intercesión de María para recogerlos, para buscarlos. Y en ese momento de gracia de María viene y viene a cumplirse la promesa. Jesús entró, a Jericó y queridos hermanos y así mismo hoy Jesús ha enviado a muchos. Jesucristo entró a Rino y le dio el don de la palabra a muchísimos. Dios le ha dado muchos dones a la gente y Dios quiere que se convierta al Estado de Rino en un manantial. En un manantial de agua viva porque quiere que sus hijos o sus hermanos no se pierdan, no vayan al infierno. Pero realmente nosotros buscamos los propios bienes de cada uno de nosotros y no los bienes de las almas. Y por esto Jesucristo siempre estaba buscando y luego dice el Papa Francisco podemos podemos perder nuestra esencia pero la podemos ganar frente a Jesucristo. saqueo perdió su esencia ¿cierto o no? Saqueo perdió todo perdió su identidad perdió su integridad y todo lo estaba haciendo a cuestión del bien propio de su vida. Él se quería ser rico millonario y con su él mismo tenía su saquea o sea su esposa y también tenía unos saqueitos chiquitos hijos tenía y todo era una familia que estaba perdiendo la esencia del cielo estaba buscando o estaba buscando el interés de hacerse ricos de buscar fama de hacerse famosos pero un día Jesucristo entra a esa ciudad y en ese momento entra algo precioso dice el capítulo 2 vivía ahí un hombre rico llamado saqueo que era jefe y recaudador de impuestos ¿era qué? jefe recaudador recaudador de impuestos miren hermanos que para saqueo ser un recaudador de de todo lo que él hacía hace cuenta que aquí en Rino el el más grande que sea el gobernador él es el que está gobernando los sectores del Rino y por él pueden pasar muchas cosas por él puede destruir un pueblito o por él puede construir un pueblito así de fácil saqueo tenía esa autoridad saqueo tenía todo para destruir o todo para construir pero en el momento dado saqueo se fue dando cuenta escuchando de Dios así como mucha gente viene a escuchar de Dios o escucha o fueron a un retiro ¿verdad? gente se entera o fuiste a un retiro o fuiste a misa saqueo era ese escuchaba pero no le interesaba buscar a Dios no le interesaba para nada bueno quien sabe cual era el pensamiento de saqueo pero al final de cuentas te quiero decir que saqueo no tenía ni la mayor idea de encontrarse un día con Dios pero luego dice el evangelio capítulo 3 dice el capítulo 3 y que deseaba conocer a Jesús pero era pequeño de estatura y la gente le impedía verlo verso 4 así echó a correr y adelantándose a todos fue acercar fue encaramarse a un psicomoro para poder verlo cuando pasó cuando pasara por ahí al llegar Jesús aquel lugar miró hacia arriba vio a saqueo y le dijo saqueo baja enseguida porque es preciso que hoy me hospede en tu casa saqueo bajó a toda prisa y lleno de alegría recibió en su casa a Jesús un hombre pecador un hombre con intereses propios un hombre con mucho dinero va a ver psicomoro del árbol baja y va corriendo a preparar una cena a donde iba a llegar Jesús pero miren también la situación el evangelio que hemos escuchado nosotros tantas veces nos abre un camino de esperanza y de consuelo es bueno percibir sobre nosotros la misericordia compasiva de Jesús así como la percibió la mujer pecadora en la casa del fariseo en este pasaje del evangelio podemos ver con cual gratitud Jesucristo abraza a una mujer pecadora también Jesús en el evangelio de San Lucas capítulo 7 36 en adelante dice que Jesús entró a cenar o a comer en una casa de un pecador de Simón pero ahí se encontraba el comiendo con toda aquella gente que a Jesús lo tenía por un diformador por un falso a Jesús lo tenían de todo pero cuenta el evangelio que allí mismo llegó una mujer pecadora gracias Gracias. 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 ¿Verdad que sí? Se confiesan y luego ayunan y luego tienen que comer, no tienen que comer carne, tienen que comer nopales y frijoles, ¿verdad que sí? Pero miren aquellos, miren lo que les voy a decir, el día de ayuno, el día de ayuno que en cuaresmas no se presenta, que no puedes comer carne, ¿qué sería que cocina la mujer? A ver, díganme, díganme, ¿qué cocina la mujer ese día? Camarones, ¿qué más? Camarones, capirotada, acá ya dijo, acá ya hubo una humildita, dijo, lentejas, ¿qué más cocina la mujer? A ver, suéltense, habas, otra humilde, habas. Queridos hermanos, lo que te quiero decir es que nosotros nos preparamos en la cuaresma, no comer carne, pero comemos cosas más buenas que la carne, entonces eso nos ayuda. ¿Verdad que no? ¿Esos los ayunos? Pues no, yo le llamo ayuno cuando tú digas, hoy nos vamos a acordar de comer carne, vamos a comernos un pan solamente con agua, todo el día, porque es un día de ayuno, o si no, voy a comer unos frijoles con nopales nomás. Pero qué casualidad que en cuaresma es el día o las semanas más contribuyadoras para los mercados de pescado, de camarón, de todo eso. Se hacen ricos a causa de ustedes, no mía, yo no contribuyo con eso, porque yo no tengo un día para comer pescado, yo puedo comer frijoles a la semana, claro. ¿Yo por qué voy a esperar a la cuaresma? No tengo necesidad. ¿Para qué te esperas el día 24 y llenar un árbol de regalos? A ver, a ver, a ver dime, tú que ya vienes a los retiros, dime la verdad, ¿ya tienes un árbol con regalos ya muertos? Eso no es Navidad, eso es una tradición de consumismo para robarte la paz, para robarte la identidad, para robarte la identidad de hombre y de mujer, que quieren el consumismo, quieren que caigas en las redes para que tú seas fresa fácil para el vivo. Ahora, si pones un árbol navideño y pones una estrella, pero pones un nacimiento debajo del árbol allí bonito, y tú en vez de envolver regalos, envuelves tu corazón, envuelves el corazón de tus hijos, envuelves el corazón de tu esposo, de tu esposa, haces un corazón y los envuelves con su nombre. ¿Qué quieres ahora que te traiga el niñito Dios? Un rosario, un ave maría, una biblia, un retiro vocacional, hoy quiero vivir un retiro en silencio, ¿me fijas? Te ahorraste unos cuantos dólares y te ahorraste unos cuantos enemigos, porque si no le diste el regalo perfecto, ya hablaron de ti. ¿Y para qué quieren hacer eso? Yo les dije hace unos cuantos días, en una comunidad de Los Ángeles, a dos horas de Los Ángeles, les dije, queridos hermanos, viene Navidad muy pronto, pero te quiero invitar a que hagas una pulga para que se acomode tu cuerpo. Y ay, no quiero una pulga, yo les dije, no, tranquilos, no va a ser una pulga de la que ustedes conocen, no quiero que se pulgue en su estómago para que se limpien, yo no quiero eso, yo quiero que hagas una pulga del clóset de tu casa. ¿Cómo está tu clóset? ¿Cómo están los cabones de ropa de tus puros? ¿Cómo está la cocina? Haz una pulga todo eso, y yo te quiero invitar, les dije, quiero invitarles a que de aquí al 24, nomás me tengan cuatro cambios de ropa. Miren hermanos, no es mentira, para gloria de Dios, aquella comunidad de Grupo de Oración, hace dos semanas, llevaban como cuatro camionetadas llenas de pola ropa, porque toda la gente que estuvo ahí, hizo una pulga, se pulgó. Y pasaron en Facebook, en Facebook, llevaban las camionetadas llenas de ropa, no sé en qué pueblo las llevaron, pero fue fuera de Los Ángeles. Descargaban, miren, yo miraba los videos, y yo lloraba, porque yo miraba a niños recibiendo regalos de ropa aunque sea usada. Y yo miraba a aquellos hombres que vinían a recibir una chamarra de aquellos hombres que llevaron. Queridos hermanos, ustedes tienen tanta ropa nueva. Miren, a mí ayer llegó el niñito Dios a mi casa. Un hermano se compadeció que mis zapatos no sirvían, y me llevó unos zapatos anoche, por eso no están andando. No crean que porque yo los compré. Anoche me lo regalaron. Así píselos. Y saben, aquella comunidad puso en su light de fe. Gracias a Dios y al hermano Salvador de la curga, esta gente se está alimentando. A ti te van a regalar una chamarra, una bufanda, te van a regalar muchas cosas hoy en Navidad. Así como lo recibas, buscaban los niños, pecadores, llévaselos, niños, hombres, llévaselos. A ti no te hace falta lo que te van a regalar. A ti no te hace falta. Dios vino a buscar corazones para que sean parte de su reino. Y por eso buscó a este hombre saqueo. Porque Jesús miró que tenía un corazón bueno, pero que con su mismo lo tenía atado. Él recibía y él, en vez de poner eso en el banco, él ponía para su bolsa. Diez para allá y quince para acá. Y se estaba haciendo rico. O sea que llegaba la Navidad y saqueo tenía muchos. Miren, miren lo que dice saqueo. Lo importante de reconocer a Dios como nuestro Salvador, dice la palabra de Dios, dice. Al ver esto, todos se pusieron a murmurar diciendo. Este se aloja en casa de un hombre de mala reputación. O sea, este Dios, este que dice que expulsa demonios, este que ha resucitado, ahora se hospeda en una casa de un pecador. ¿Quién estaba murmurando? ¿Y nosotros murmuramos? Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para recibir a Emanuel? Para recibir a ese Dios, a ese niñito Jesús que viene. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar. ¿Qué más? Purgamos. ¿Qué más? ¿Qué tengo que hacer para recibir de verdad un nacimiento de Dios? Abrir el corazón. ¿Qué más? ¿Qué más? Perdonar. Eso es como hueco. Anoche, yo les decía, una madre y una hija no se podían perdonar. Y eso cuesta. Cuesta. Incluso, puedo decir, en la realidad, miren, no somos del otro mundo y no somos santos. A veces, con una mala palabra que nos diga nuestro hijo, ya no le queremos perdonar. Con una mala palabra. Porque es el hijo. ¿Y cómo tú me vas a hablar así? Yo soy tu papá. Yo soy tu mamá. Y tú guardas aquello en tu corazón. ¿El por qué? ¿Acaso tú no vienes a retiros? ¿Acaso tú no vas a la misa? ¿Sortemos no tenemos que ser así? Nosotros no. Los que no conocen de Dios, sí, todavía tienen esa tendencia. Pero tú, tú, tú que ya conoces de Dios, tú ahora vienes, no solamente porque quieres oír, quieres destruirte, quieres caminar. Quieres abrir brecha. Quieres ir a los lugares donde hace falta la esperanza, donde hace falta el amor. A eso es a lo que vienes tú. Porque tú has vivido muchos retiros. Pero, de todos los retiros que has vivido, ¿qué es lo que has puesto más en práctica? ¿Qué es lo que más has puesto en práctica? Es que no es solamente ir, escuchar y llenarte de emoción. Llenarte de aquello que tú quieres sentir bonito. No es sentir bonito. Y no es sentir sanación. Es sentir la palabra que se encarna en mi corazón. Para que haya un cambio. Una transformación. Para experimentar un adviento diferente. No como los demás. Un adviento donde es experimentar el nacimiento de Jesucristo, del Señor. Pero como les dije, del 17 al 24, es Semana Santa. Esos días, ¿cuántos días? 17 al 24, ¿cuántos días son? No, no, no. 7. Esos 7 días los tienen que guardar en ayuno y oración. Porque para qué nos preparamos en mi pareja, para la crucifixión. Pero no es más importante, ayunar, prepararnos para el nacimiento de Dios. Es que nace el nacimiento de Jesús. Es que nace el nacimiento de Jesús. Es que no nace cualquier quien. Nace Jesucristo encarnado en una mujer. Que nace de una mujer que sale un niño de al vientre semejante a ti y a mí. Sale semejante a ti y a mí. Y sale una criatura en defensa del vientre de María. Viene a querer hacerse hombre. Para hacer que tú y yo tenemos que representar. Pero, ¿cómo recibimos a Dios? Haciendo comidas. Ustedes no. En Los Ángeles, el día 24, en sus charlas ponen música monana. Vayan, salen del pleito. Y el día siguiente se siguen en el recalentado. Pero no van ni a misa el 24, ni a misa el 25. Es que yo no les llamo católicos. Esos no son católicos. Esos no. Esos son esperados. Católico es el que va a la santa misa el 24. A las 12 de la noche, aleluya. O a la hora que sea la misa. Experimentar el nacimiento del Señor. Y por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo. Sí, te aseguro Nicodemo. Que si tú no naces del agua y del Espíritu. No puedes entrar al reino de los cielos. Y si tú no te preparas en la lluvia oración. Si tú recibes al hermano, al Dios con nosotros. ¿Cómo quieres experimentar el amor de Jesucristo? ¿Cómo? Las leyes que hay en mi casa. Dos leyes. No han vuelto a pregarles. Segunda ley. Ir a misa a las 12 de la noche. No me voy a las 12 de la noche. Y tiene que ir con su mejor ropa. Porque no puedes ir el día de Alemanuele con cualquier ropa. Aunque sea ropa de la segunda y nada como la que me dan. Pero que esté bien lavada y te planchadita. Y vayamos bien confesaditos para recibir el cuerpo que se encarna en nosotros. Y cuando tú empieces a cambiar de esa manera, tu vida, tus hijos, tus matrimonios, van a empezar a transformarse. ¿A qué quieres el 24 de regalo? No hay necesidad. ¿Usted quiere regalar a sus sobrinos, a sus hijos? Vaya, pasó mañana, lunes, martes, viernes, después. Todo el año voy a regalar. ¿Para qué esperamos la tradición? No hay necesidad. Miren, por ejemplo. Miren ya, no le digo porque luego me van a querer regalar. No quiero que me regalen. Mi esposa, por ejemplo, mi esposa. Y hace una comidita y unos fijores bien chinitos. Así, con unos nopales rayados, porque me encantan los nopales. Y dice, amor, esto es por el día de tu cumpleaños. Y yo le digo, mira, mi niña hermosa, chula, yo te agradezco. Pero a mí todos los días hazme esto. Chilaquilas también. Es que yo no necesito de mi cumpleaños para ser feliz. Todos los días para mí es mi cumpleaños. Porque al final del día, todos los días es una ganancia terminar el día si lo terminamos. Y es un cumpleaños. Es un cumpleaños. Porque luego dicen, ay, ya no quizás ya por otro año ya no vas a cumplir 50. Ay, pero qué pesadismo es eso. Si no los cumplo en esta tierra, luego con él en el cielo. ¿Y cómo voy a estar celebrando mi aniversario de años? Porque tu vida no termina aquí. Tú sigues cumpliendo años, aleluya. Porque la vida, la muerte, es ganar la vida. Esto que estamos viviendo aquí es una misión. Somos peregrinos en esta tierra. Miren, para que me crean y sean más prácticos. Es como la Virgen cuando viene de visión de México. Que creen la Virgen Guadalucana. Es la Virgen y llega una iglesia y se va a la iglesia. Así somos nosotros. Somos peregrinos en esta tierra. Y porque somos peregrinos, necesitamos tener una conversión de corazón para entender el mensaje de Jesucristo. Jesucristo quiere una vida nueva. Dice la palabra de Dios. ¿Te voy a repetir lo que dice? Dice, dice, al ver esto, todos se pusieron a murmurar diciendo, este se aloja en casa de hombres de mala reputación. Y luego dice el capítulo 8, saqueo, por su parte, se puso en pie y dirigiéndose al Señor, dijo, Señor, estoy decidido a dar a los pobres. Entonces, estoy que, a ver, ¿cómo dijo? Señor, a ver, díganme ustedes. ¿Verdad? Eso lo dijo, eso lo dijo, ¿sabes qué? Ahora, ¿sabes qué lo dijo de los dientes para afuera o lo dijo de verdad? ¿Verdad que sí? Porque dice la Escritura, que Él dice que le va a maduré todo lo que le robó a la gente. Y ahí es donde se manifiesta el amor de Jesucristo. ¿A quién le has robado tú? ¿A nada? ¿A mí no me digas? ¿Le has robado paz a alguien? ¿Le has robado cariño a alguien? ¿Qué has robado? Todos tenemos algo que hemos robado. Yo me acuerdo cuando estaba más chiquillo, así como no tuve escuela, era mi mamá, y mi abuelita en paz descanse. Ella golpeaba mucho a mi mamá, junto con mi papá. Y ella, yo iba a su paro y le ayudarle, pero cuando ella me invitaba a desayunar en su casa, ella tenía una cajita de monedas. Y como mi papá nunca me daba, yo le robaba las monedas a mi abuelita. ¿Si? ¿A qué decir la verdad? Por decir la verdad no cobran. Es como tú puedes amar. Yo le decía a una pareja ahorita, yo tengo que ser libre y tengo que predicar en libertad, porque yo no puedo ser aquí un oso disfrazado de ir santo. Porque si yo me quiero ser santo delante de ti, delante de Dios soy un pecador. Vale más presentarme pecador ante ti, para que veas que también tenemos mucha cola que nos dicen. Que vamos en el proceso del convertimiento. Vamos en el procedimiento de un cambio de vida. Yo llevo un cambio de vida todos los días. Todos los días que yo predico, es un cambio para mí, no creas. Yo vivo la predicación. Y yo tengo que poner en práctica lo que estoy diciendo. Porque si no, no tiene sentido lo que yo estoy predicando. No tiene sentido. Por eso queridos hermanos, nosotros debemos entender y majestad lo que dice. Entonces Jesús le dijo, mira lo que le dijo. Entonces Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Pues también este es descendiente de Abraham. Capítulo 10. En efecto, el Hijo del Hombre ha venido a buscar, a salvar, lo que estaba perdido. Amén. Eso es lo que ha venido a buscarte de ti en este sábado. Ha venido a buscar lo perdido que tú no sabes que está perdido. Tú piensas que todo está bien en tu familia. Piensas que todo está bien en ti. No, hay cosas que solamente Dios conoce que están perdidos. ¿Cómo puedo saber lo que Dios quiere encontrarme y decir, quiere entrar a tu casa? Cerrando tu corazón. Perdón, cerrando tus ojos. Cerrando tus ojos y hacerte un momento. Fíjate lo que te voy a decir. Haciendo un momento que te permitas que Dios vaje o que esté presente y que Dios vaya buscando dentro de ti. ¿Te falta perdonar? ¿Te falta amar? ¿Amas de corazón a tu esposo o a tu esposa? ¿O estás nomás para lo que diga la gente? ¿Por qué? Hay muchos matrimonios que no se dejan por los... Unos me dicen, mire hermano, pues yo estoy con mi esposa por mis hijos. Te las petejo, me digo. No estás por tus hijos. Estás por tu propia decisión. Y perdón por la palabra, porque así se lo tengo que decir a este hombre. Porque este hombre es un injusto. Este hombre lo que quiere es hacerse víctima para que le tenga lástima a su mujer. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios se presenta humanamente y se presenta divinamente para restaurar, para sanar, para liberar los corazones y para sacar el matrimonio del abismo donde vive. Para sacar el matrimonio del lobo donde vive. Para sacar el matrimonio de la cosa donde lo tiene el enemigo sometido. Y por eso es este tiempo tan hermoso, del bautismo, de la presencia, del nacimiento de Jesucristo. Cuando yo hago remedio de parejas, aquellos hombres se arrepienten de morir. Pero sabes después, aquellos hombres salen enamorados de Dios y enamorados de su esposa. ¿Por qué? Porque les hago ver la verdad a lo que es humanamente y lo que es divinamente. La humanidad siempre te va a querer mostrar cosas de las que a Dios no le agradan. Dios te ama, tanto te ama, pero tanto detesta lo que hacemos. Tanto te ama, tanto te ama, pero detesta lo que hago. ¿Verdad? Un matrimonio debe vivir en santidad. Un matrimonio tiene que cuidar hasta su forma de relaciones sexuales. Si no saben, a veces la pasión por la pornografía los lleva a hacer cosas inmundas y eso no confiesan. Y así van a comulgar, ¿te imaginas ahí Dios en mi vida? No. El sexo del hombre y la mujer es sagrado, pero en la modalidad del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces la mujer hace cosas o cenas con su esposo solo para complacerlo y tenerlo ahí y no se vaya con contra? Esas son tonteras y ese es el diablo. Eso es el infierno. Así como lo dice la Faustina. Tobías, el hombre, oró antes de tener una relación con su esposa. Y qué hermoso, qué hermoso que cada matrimonio orara cuando va a tener una relación íntima con su mujer. Ay, pero mi esposo no quiere. Pero qué tal si tú sí, espérate porque voy a orar. Amor, que espérate, Padre, te doy gracias. Porque tú le has dado a mi esposo un cuerpo para unirlo a mí. Te doy gracias, Señor, porque tú le das la potencial para que él tenga relaciones conmigo. Te doy gracias por mi cuerpo, Señor. Te ofrecemos esta noche de intimidad que sea conforme tú quieras, Señor. Y que si en esta noche de amor, de intimidad, hay un que engendramos un hijo, una hija que nazca conforme a tu gracia, con amor. Y desde ya te lo consagra, te la consagra, para que salva bendito entre las mujeres. Mira qué bonito es orarle al Señor de esa manera. El enemigo está ganando terreno entre los matrimonios, mucho. Porque hemos descuidado la oración como matrimonio. Hemos perdido la costumbre de orar hasta como familia. Ya no queremos nosotros orar como familia. Ya no. Tú oras allá y tú vas al grupo de oración y tú oras. Ya no quieren orar. Yo les recomiendo a las familias, digo, ¿qué les cuesta a ustedes? Sentarse en la mesa con sus dos hijos, tres, cuatro, cinco, seis, siete hijos. Sentarse un ratito, media hora, sin comida, sin agua, sin soda, sin chips, sin teléfono, sin televisión. Siete minutos. Dos minutos. Si tienes siete hijos, un minuto a cada hijo. Y mirarle a los ojos. Mi amor, ¿cómo te fuiste a su cuerpo? ¿Alguien te está profundo a su cuerpo? ¿Cómo estás en tu área, en tu trabajo? Viceversa. Pero un minuto que le dices a tu hijo íntimamente, allí como papá y mamá con tus hijos. Qué bonito sería sin chips, ¿verdad? Por todo ir y hay reunión, pero tenemos que estar comiendo. Tenemos que estar mirando televisión. Tenemos que tener el teléfono, porque como tienen muchos negocios sus hijos, tienen que estar con el teléfono. Es la verdad. Sus hijos tienen muchos negocios que ustedes no saben. Cuidado. Cuidado. Porque hoy en día hasta el teléfono está separando los matrimonios. Hoy en día, el hombre se encuentra con su primer amor que tuve cuando eran jóvenes. Tenía quince años y me vine y la dejé allá y me la encontré. Y ahora ella quiere volver conmigo y yo quiero dejar a mi esposa. ¿Cuántos me encontré más? ¿Se imaginan qué tendría? Por medio de un teléfono, abandonar un matrimonio que han llevado diez y dieciséis años o hasta veinte años y ya quieren deshacerse. Mira. Si Jesús fuera así y se deshiciera de mí en este instante, ¿qué pasaría? Que no me diera la oportunidad de salvarme. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios de la victoria. Un momento. Quiero pedirle a Dios, así como estás. Cierra tus ojos, amado Dios, yo quiero pedirte hoy, Señor, un milagro especial. Quiero sacarte un corazón y que se transporte a cada mujer y a cada hombre de este lugar. Entra, Señor, a comer o a cenar o a desayunar en el corazón de cada familia que está aquí. Dilo en ti interior a Dios. Dios, yo devuelvo todo lo que he robado. Señor, yo le devuelvo todo por darle que me des tu amor, Señor. Yo devuelvo todo, Señor. Porque cuando llegaste a la casa de Saqueo, Saqueo, queridos hermanos, evolvió y dice la palabra de Dios que dice que ha llegado la salvación no solamente a Saqueo, sino a toda su familia. Mira, mira, porque Saqueo devolvió lo que le ha robado, hasta su esposa encontró la mirada de Dios. O sea que si tú recibes a Dios en este tarde, hoy mismo tú también vas a transportar ese cambio de vida en tu familia, en tu esposo, en tus hijos. Y cómo no deciden tu matrimonio. Yo lucho mucho por los matrimonios. A mí me duele mucho cuando el matrimonio anda mal. A mí me duele mucho cuando un hombre anda siendo infiel. Porque, ¿saben? No solamente daña su mente, su corazón, no solamente daña el corazón de su esposa, daña la mente de sus hijos, daña la integridad de la familia, todo lo daña. ¿Sabes? También lucho, ¿sabes por qué lucho? Para que el matrimonio no use pastillas o anticonceptivos cualquier clase. Lucho para que no usen la adicción, lucho para que no usen el aparato. ¿Saben por qué? Porque si ustedes mujeres, como mujeres, que se aman, y ustedes le están dando veneno a su cuerpo, están dañando su corazón, porque están rechazando la vida. Y si ustedes están rechazando la vida, quiere decir que ustedes no quieren llegar al reino de los cielos. Hay un método natural de la Santa Iglesia Católica que ofrece, que se llama el método PILS, el método natural de la Iglesia. Padre, te pido perdón si alguna pareja de aquí usa cualquier anticonceptivo. Si alguna mujer usa pastillas para mantener familia. Si el hombre usa cualquier cosa para que su esposa no salga embrazada, te pido perdón por él, Señor. Te pido perdón por alguna mujer que ha abortado o que se la ve a una criatura incondicionalmente. Te pido perdón si algún hombre ha llevado a que aborte a su esposa por golpearla, por maltratarla, por acusar de ella, Señor. Te pido perdón, Señor, porque quiero que estas parejas, estos matrimonios que están aquí, estos niños y niñas, jovencitas y jovencitos, experimenten el nacimiento tuyo, el Emanuel, el Dios con nosotros, junto con María, Santa Madre de Dios, intercede en este instante, dame la luz de tu Espíritu para poder orar por estas familias, Espíritu Santo, Baja. Oh, te alabo y te bendigo porque tú eres el Santo de Israel, porque tú has venido sobre mí, Espíritu Santo, para transportar Espíritu de misericordia. Te alabo y te bendigo y bendice cada familia en este instante, este pueblo necesita levantarse en victoria, estas parejas necesitan interesar, Señor, el bueno, bendito Dios, te pido, te ruego, te suplico, que si hay un Espíritu, Señor, que quiere desviar a un hombre o a una mujer de su matrimonio por el poder de tu Espíritu, Espíritu, ahora, ahora reprendemos ese Espíritu que hay en ese matrimonio, que se vaya a los pies tuyos, mi Dios. Sama, mi Dios, para ti no hay nada imposible, mi Dios, el dolor y el sufrimiento que hay en esta mujer, en este hombre, que se convierta en una sanidad, en una libertad, amado Dios. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras con esta pareja, con esta mujer, con lo que quieras de mí. Amén. 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 Nosotros podemos experimentar cuando un corazón arrepentido, para experimentar el amor de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos tener una conversión. cuando hay una conversión dentro del corazón podemos vivir a tantos retiros podemos andar en tantos lugares pero si no nos sometemos nosotros a la conversión de Dios no hay un cambio en nuestras vidas y nosotros con tanta dificultad con tanto gozo que hay en los corazones tenemos que invitar a este Dios que busca el corazón del ser humano Dios nunca deja de mostrar la riqueza de su misericordia y es por eso que se acaba de concluir el año de la misericordia en estos este 20 de noviembre y miren queridos hermanos nosotros ¿qué les puedo experimentar? ¿cómo puedo explicar para que me entiendan? nosotros queremos que Dios baje nosotros queremos que Dios se haga presente como cuando andaba con los discípulos queremos que Él sea ese que se vistió de púrpuras queremos ese Dios que salió glorioso de la tumba con mantas blancas pero ya no es así ahora tenemos que entender y creer por su palabra porque la palabra es la que te hace eficaz y mira lo que te voy a decir estar aquí para experimentar su amor en cualquier caso es ante todo fruto de su gracia como nos ha recordado el apóstol San Pablo Dios nunca deja demostrar la riqueza de su misericordia a lo largo de los siglos la transformación de un corazón que nos lleva a confesar nuestros pecados dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas capítulo 19 capítulo 1 dice así en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Jesús entró en Jericó e iba recorriendo la ciudad Jesús entró a Jericó iba recorriendo ¿qué? la ciudad les pregunto Jesús ha entrado a Rino y por dónde ha ido recorriendo ¿a dónde ha recorrido Dios? dice la palabra de Dios que entró a Jericó a recorrer ¿qué? la ciudad ¿cuál será la ciudad de la que más Jesucristo recorrió? ¿dónde había más pecadores? es donde Él entraba donde Él se quedaba ¿por qué? a final de cuentas sabemos que Dios dominó por nosotros Dios Dios vino por su propia raza por los judíos ellos lo rechazaron ellos no quisieron saber nada de Jesús y como ellos lo rechazaron nosotros lo abrazamos lo recibimos ¿verdad? y gracias a esa palabra que Él dijo un día que el reino de Dios se extendiera por todas las naciones cuando Jesucristo llama a sus doce discípulos luego llama setenta y dos y luego llama ciento veinte ¿cierto? ¿cuántos llegó? doce y luego setenta y dos envía y luego ciento veinte de esos ciento veinte y de los setenta y dos y de los doce ¿cuántos quedamos? ¿cuántos quedamos? ¿cuántos quedaron? quedó solamente uno Juan es el único que dice el Evangelio que estaba al pie de la cruz al pie de la cruz con María y otras mujeres con María y otras mujeres o sea de los que Jesús llamó para su predicación solamente quedó uno debajo de la cruz los demás se dispersaron los demás corrieron pero luego vino la intercesión de María para recogerlos para buscarlos y en ese momento de gracia de María viene y viene a cumplirse la promesa Jesús entró a Jericó y queridos hermanos y así mismo hoy Jesús ha enviado a muchos Jesucristo entró a Rino y le dio el don de la palabra a muchísimos Dios le ha dado muchos dones a la gente y Dios quiere que se convierta el estado de Rino en un manantial en un manantial de agua viva porque quiere que sus hijos o sus hermanos no se pierdan no vayan al infierno pero realmente nosotros buscamos los propios bienes de cada uno de nosotros y no los bienes de las almas y por esto Jesucristo siempre estaba buscando y luego dice el Papa Francisco podemos podemos perder nuestra esencia pero la podemos ganar frente a Jesucristo Zaqueo perdió su esencia ¿cierto o no? Zaqueo perdió todo perdió su identidad perdió su integridad y todo lo estaba haciendo a cuestión del bien propio de su vida él se quería ser rico millonario y con su él mismo tenía su Zaquea o sea su esposa y también tenía unos Zaqueitos chiquitos hijos tenía y todo era una familia que estaba perdiendo la esencia del cielo estaba buscando o estaba buscando el interés de hacerse ricos de buscar fama de hacerse famosos pero un día Jesucristo entra a esa ciudad y en ese momento entra algo precioso dice el capítulo 2 vivía ahí un hombre rico llamado Zaqueo que era jefe y recaudador de impuestos ¿era qué? jefe recaudador recaudador de impuestos miren hermanos que para Zaqueo ser un recaudador de 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 todo lo que él hacía hace cuenta que aquí en Rino el el más grande que sea gobernador él es el que está gobernando los sectores del Rino y por él pueden pasar muchas cosas por él puede destruir un pueblito o por él puede construir un pueblito así de fácil Zaqueo tenía esa autoridad Zaqueo tenía todo para destruir o todo para construir pero en el momento dado Zaqueo se fue dando cuenta escuchando de Dios así como mucha gente viene a escuchar de Dios o escucha o fueron a un retiro ¿verdad? gente se entera o fuiste a un retiro o fuiste a misa Zaqueo era ese escuchaba pero no le interesaba buscar a Dios no le interesaba para nada bueno quien sabe cuál era el pensamiento de Zaqueo pero al final de cuentas te quiero decir que Zaqueo no tenía ni la mayor idea de encontrarse un día con Dios pero luego dice el Evangelio capítulo 3 dice el capítulo 3 y que deseaba conocer a Jesús pero era pequeño de estatura y la gente le impedía verlo verso 4 así echó a correr y adelantándose a todos fue acercar fue encaramarse a un psicomoro para poder verlo cuando pasó cuando pasara por allí al llegar Jesús aquel lugar miró hacia arriba vio a Zaqueo y le dijo Zaqueo baja enseguida porque es preciso que hoy me hospede en tu casa Zaqueo bajó a toda prisa y lleno de alegría recibió en su casa a Jesús un hombre pecador un hombre con intereses propios un hombre con mucho dinero baja del psicomoro del árbol baja y va corriendo a preparar una cena a donde iba a llegar Jesús pero miren también la situación el evangelio que hemos escuchado nosotros tantas veces nos abre un camino de esperanza y de consuelo es bueno percibir sobre nosotros la misericordia compasiva de Jesús así como la percibió la mujer pecadora en la casa del fariseo en este pasaje del evangelio podemos ver con cual gratitud Jesucristo abraza a una mujer pecadora también Jesús el evangelio de San Lucas capítulo 7 36 en adelante dice que Jesús entró a cenar o a comer en una casa de un pecador de Simón pero ahí se encontraba él comiendo con toda aquella gente que a Jesús lo tenía por un deformador por un falso a Jesús lo tenían de todo pero cuenta el evangelio que allí mismo llegó una mujer pecadora que a Jesús queda por un amor dA C Gracias. 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 ¿Qué más cocina la mujer? A ver. Suéltense. Abas. Abas. Otra humilde. Abas. Queridos hermanos, lo que te quiero decir es que nosotros nos preparamos en la cuaresma no comer carne, pero comemos cosas más buenas que la carne. Entonces eso nos ayuda. ¿Verdad que no? Eso nos ayuda. Pues no. Yo le llamo ayuno cuando tú digas hoy nos vamos a abordar de comer carne. Vamos a comernos un pan solamente con agua. Todo el día, porque es un día de ayuno. O si no, voy a comer unos frijoles con nopales más. Pero qué casualidad que en cuaresma es el día o las semanas más contribuyadoras para los mercados de pescado, de camarón, de todo eso. Se hacen ricos a causa de ustedes. No miren. ¿Por qué? Yo no contribuyo con eso. Porque yo no tengo un día para comer pescado. Yo puedo comer una frijoles de la sangre. Claro. ¿Yo por qué voy a esperar a la cuaresma? No tengo necesidad. ¿Para qué te esperas el día 24 y llenar un árbol de regalos? A ver. A ver. A ver, dime. Tú que ya vienes a los retiros, dime la verdad. ¿Ya tienes un árbol con regalos ya muertos? Eso no es Navidad. Eso es una tradición de consumismo para robarte la paz, para robarte la dignidad, para robarte la identidad de hombre y de mujer que quieren el consumismo, quieren que caigas en las redes para que tú seas fresa fácil para el olivo. Ahora, si pones un árbol navideño y pones una estrella, pero pones un nacimiento debajo del árbol allí bonito y tú en vez de envolver regalos, envuelves tu corazón, envuelves el corazón de tus hijos, envuelves el corazón de tu esposo, de tu esposa. Haces un corazón y los envuelves con su nombre. ¿Qué quieres ahora que te traiga el niñito Dios? Un rosario, una de María, una Biblia, un retiro vocacional. Hoy quiero vivir un retiro en silencio. ¿Me fijas? Te ahorraste unos cuantos dólares y te ahorraste unos cuantos enemigos, porque si no le diste el regalo perfecto, ya hablaron de ti. ¿Y para qué queremos eso? Yo les dije hace unos cuantos días en una comunidad en Los Ángeles, a dos horas de Los Ángeles, les dije, queridos hermanos, viene Navidad muy pronto, pero te quiero invitar a que hagas una pulga para que se acomode tu cuerpo. ¡Ay, no quiero una pulga! Y yo dije, no, tranquilos. No va a ser una pulga de las que ustedes conocen. No quiero que se pulgue en su estómago para que se limpien. Yo no quiero eso. Yo quiero que hagas una pulga del closet de tu casa. ¿Cómo está tu closet? ¿Cómo están los cajones de ropa de tus puros? ¿Cómo está la cocina? Haz una pulga todo eso. Y yo te quiero invitarles, les dije, quiero invitarles a que de aquí al 24, nomás me tengan cuatro cambios de ropa. Miren, hermanos, no es mentira. Para la gloria de Dios, aquella comunidad del Grupo de Oración, hace dos semanas llevaban como cuatro camionetadas llenas de ropa porque toda la gente que estuvo ahí hizo una pulga, se pulgó. Y pasaron en Facebook y llevaban las camionetadas llenas de ropa. No sé qué pueblo la llevaron, pero fue fuera de Los Ángeles. Descargaban, miren, yo miraba los videos y yo lloraba porque yo miraba a niños recibiendo regalos de ropa aunque sea usada. Y yo miraba a aquellos hombres que vinieron a recibir una chamarra de aquellos hombres que llevaron. Queridos hermanos, ustedes tienen tanta ropa nueva. miren, a mí ayer llegó el Niñito Dios a mi casa. Un hermano se compadeció que mis zapatos no sirvían y me llevó unos zapatos anoche, por eso no están andando. No crean que porque yo los compré. Anoche me lo regalaron. Así pícenos. Y saben, aquella comunidad puso en su light de Facebook, gracias a Dios y al hermano Salvador de la curga, esta gente se está alimentando. A ti te van a regalar una chamarra, una cofanda, te van a regalar muchas cosas hoy en Navidad. Así como lo recibas, busca a unos niños, pecadores, llévaselos, niños, hombres, llévaselos. A ti no te hace falta lo que te van a regalar. A ti no te hace falta. Dios vino a buscar corazones para que sean parte de su reino. Y por eso buscó a este hombre saqueo, porque Jesús miró que tenía un corazón bueno, pero que con su mismo lo tenía atado. Él recibía y él, en vez de poner eso en el banco, él ponía para su bolsa diez para allá y quince para acá. Y se estaba haciendo rico. O sea que llegaba la Navidad y saqueo tenía muchos. Miren, miren lo que dice saqueo. Lo importante de reconocer a Dios como nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios. Dice. Al ver esto, todos se pusieron a murmurar diciendo. Este se aloja en casa de un hombre de mala reputación. O sea, este Dios, este que dice que expulsa demonios, este que ha resucitado, ahora se hospeda en una casa de un pecador. ¿Quién estaba murmurando? ¿Y nosotros murmuramos? Claro. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para recibir el Emanuel? Para recibir a ese Dios, a ese niñito Jesús que viene. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar. ¿Qué más? Purgarnos. ¿Qué más? ¿Qué tengo que hacer para recibir de verdad un nacimiento de Dios? Abrir el corazón. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Perdonar. Eso es como bueno. Anoche, yo les decía, una madre y una hija no se podían perdonar. Y eso cuesta. Cuesta. Incluso, puedo decir, en la realidad, miren, no somos del otro mundo y no somos santos. A veces, con una mala palabra que nos diga nuestro hijo, ya no le queremos perdonar. Con una mala palabra. Porque es el hijo. ¿Qué más? ¿Cómo tú me vas a hablar así? ¿Cómo tú me vas a hablar así? Yo soy tu papá. Yo soy tu mamá. Y tú guardas aquello en tu corazón. ¿Pero por qué? ¿Acaso tú no vienes a retiros? ¿Acaso tú no vas a la misa? ¿Acaso tú no tenemos que hacer así? Nosotros no. Los que no conocen de Dios, sí, todavía tienen esa tendencia. Pero tú, tú, tú que ya conoces de Dios, tú ahora vienes no solamente porque quieres huir, quieres destruirte, quieres caminar. Quieres abrir brecha, quieres ir a los lugares donde hace falta la esperanza, donde hace falta el amor. A eso es a lo que vienes tú. Porque tú has vivido muchos retiros. Pero, de todos los retiros que has vivido, ¿qué es lo que has puesto más en práctica? ¿Qué es lo que más has puesto en práctica? Es que no es solamente ir a escuchar y llenarte de emoción, llenarte de aquello que quieres sentir bonito. No es sentir bonito. Y no es sentir sanación. Es sentir la palabra que se encarna en mi corazón para que haya un cambio. Una transformación para experimentar un adviento diferente, no como los demás. Un adviento donde es experimentar el nacimiento de Jesucristo del Señor. Pero como les dije, del 17 al 24, es semana santa. Esos días, ¿cuántos días? 17 al 24, ¿cuántos días son? No, no, no. Siete. Esos siete días los tienen que guardar en ayuno y oración. Porque aquí nos preparamos en mi pareja, para la crucifixión. Pero no es más importante ayunar, prepararnos para el nacimiento de Dios. Es que nace de Manuel, es que no nace cualquier quien. Nace Jesucristo encarnado en una mujer, que nace de una mujer, que sale un niño del vientre semejante a ti y a mí. Y sale una criatura en defensa del vientre de María, viene a querer hacerse hombre, para hacer que tú y yo tenemos que representar. Pero, ¿cómo recibimos a Dios? Haciendo comidas. Ustedes no, en los ángeles, el día 24, en sus charlas ponen música romana, bailan, salen de pleito, y el día siguiente se siguen en el recalentado. Pero no van ni a misa el 24, ni a misa el 25. Esos yo no les llamo católicos. Esos no son católicos. Esos no. Esos son esperados. Católicos es el que va a la santa misa el 24, a las 12 de la noche, aleluya, o a la hora que sea la misa, experimentar el nacimiento del Señor. Y por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, si te aseguro Nicodemo, que si tú no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Y si tú no te preparas en ayuno de oración, si tú no recibes a Alemanuele, al Dios con nosotros, ¿cómo quieres experimentar el amor de Jesucristo? ¿Cómo? No. La ley es que hay en mi casa. Dos leyes. No han vuelto predados. Segunda ley. Ir a misa a las 12 de la noche. No me lo voy a las 12 de la noche. Y tiene que ir con su mejor ropa. Porque no puede ir el día de Alemanuele con cualquier ropa. Aunque sea ropa de la segunda y nada como la que me dan, pero que esté bien lavada y planchadita. Y vayamos, bien confesaditos, a recibir el cuerpo que se encarna en nosotros. Y cuando tú empieces a cambiar de esa manera, tu vida, tus hijos, tus matrimonios, van a empezar a transformarse. ¿A qué quieres el 24 de regalo? No hay necesidad. Usted quiere regalar a sus sobrinos, a sus hijos. Vaya, pasó mañana, el lunes, el martes, el viernes, el juez. Todo el año puede regalar. ¿Para qué esperamos la tradición? No hay necesidad. Miren, por ejemplo, viene ya mi cumpleaños, no le digo porque luego me van a quedar regalando, no quiero que me regalen nada. Mi esposa, por ejemplo, mi esposa, me hace una comidita y uno se dijo, eres bien chinitos. Así con unos nopales rayados, porque me encantan los nopales. Y dice, amor, esto es por el día de tu cumpleaños. Y yo le digo, mira mi niña hermosa, chula, yo te agradezco. Pero a mí todos los días hazme esto. Chilaquinos también. Es que yo no necesito de mi cumpleaños para ser feliz. Todos los días para mí es mi cumpleaños, porque al final del día, todos los días es una ganancia terminar el día si lo terminamos. Y es un cumpleaños. Es un cumpleaños. Porque luego dicen, ay, ya no, quizás ya por otro año ya no vas a cumplir 50. Ay, pero que pesadismo es eso. Si no los cumplo en esta tierra, luego en el cielo. ¿Y cómo debo estar celebrando mi aniversario de años? Porque tu vida no termina aquí. Tú sigues cumpliendo años, aleluya. Porque la vida, la muerte, es ganar la vida. La vida es lo que estamos viviendo aquí. Es una misión. Somos peregrinos en esta tierra. Miren, para que me crean y sea más práctico. Es como la Virgen cuando viene de visión de México, que creen la Virgen Guadalucana. La Virgen llegó a una iglesia y se va a otra iglesia. Así somos nosotros. Somos peregrinos en esta tierra. Y porque somos peregrinos, necesitamos tener una conversión de corazón para entender el mensaje de Jesucristo. Jesucristo quiere una vida nueva. Dice la palabra de Dios. ¿Te voy a repetir lo que dice? Dice, al ver esto, todos se pusieron a murmurar diciendo, este se aloja en casa de hombres de mala reputación. Y luego dice el capítulo 8, saqueo por su parte, se puso en pie y dirigiéndose al Señor dijo, Señor, estoy decidido a dar a los pobres, estoy que, a ver cómo dijo, Señor, a ver díganme ustedes. ¿Verdad? Eso lo dijo, eso lo dijo saqueo. Ahora, saqueo lo dijo de los dientes para afuera o lo dijo de verdad. ¿Verdad que sí? Porque dice la escritura, que él dice que le van a poner todo lo que le robó a la gente. Y ahí es donde se manifiesta el amor de Jesucristo. ¿A quién le has robado tú? ¿A nada? A mí no me digas. ¿Le has robado paz a alguien? ¿Le has robado cariño a alguien? ¿Qué has robado? Todos tenemos algo que hemos robado. Yo me acuerdo cuando estaba más chiquillo. Así como no tuve escuela, era mi mamá. Y mi abuelita en paz descanse. Ella golpeaba mucho a mi mamá. Junto con mi papá. Y ella, yo iba a su padre y le ayudarle. Pero cuando ella me invitaba a desayunar en su casa, ella tenía una cajita de monedas. Y como mi papá nunca me daba, yo le robaba las monedas a mi abuelita. ¿Sí? ¿A qué decir la verdad? Por decir la verdad no cobran. Es como tú puedes sanar. Yo le decía a una pareja ahorita, yo tengo que ser libre y tengo que predicar en libertad. Porque yo no puedo ser aquí un oso disfrazado de santo. Porque si yo me quiero ser santo delante de ti, delante de Dios soy un pecador. Vale más presentarme pecador ante ti para que veas que también tenemos mucha cola que nos dicen. Que vamos en el proceso del convertimiento. Vamos en el procedimiento de un cambio de vida. Yo llevo un cambio de vida todos los días. Todos los días que yo predico, es un cambio para mí. No creas, yo vivo la predicación. Y yo tengo que poner en práctica lo que estoy diciendo. Porque si no, no tiene sentido lo que yo estoy predicando. No tiene sentido. Por eso queridos hermanos, nosotros debemos entender y majestad lo que dice Saqueo. Entonces, Jesús le dijo. Mira lo que le dijo. Entonces, Jesús le dijo. Hoy, ha llegado la salvación a esta casa. Pues también este es descendiente de Abraham. Capítulo 10. En efecto, el hijo del hombre ha venido a buscar, a salvar lo que estaba perdido. Aleluya. Eso es lo que he venido a buscar de ti en este sábado. Ha venido a buscar lo perdido que tú no sabes que está perdido. Tú piensas que todo está bien en tu familia. Piensas que todo está bien en ti. No. Hay cosas que solamente Dios conoce que están perdidos. Entonces, ¿cómo puedo saber lo que Dios quiere encontrarme? Y decir, quiere entrar a tu casa. Cerrando tu corazón. Perdón. Cerrando tus ojos. Cerrando tus ojos y hacerte un momento. Fíjate lo que te voy a decir. Haciendo un momento que te permitas que Dios vaya o que esté presente y que Dios vaya buscando dentro de ti. Te falta perdonar. Te falta amar. Amas de corazón a tu esposo o a tu esposa. O estás nomás para lo que diga la gente. ¿Por qué? Hay muchos matrimonios que no se dejan por los otros. Unos me dicen, mire, hermano, pues yo estoy con mi esposa por mis hijos. Te respeto, le digo. No estás por tus hijos. Estás por tu propia decisión. Y perdón por la palabra, porque así se lo tengo que decir a este hombre. Porque este hombre es un injusto. Este hombre lo que quiere es hacerse víctima para que le tenga lástima a su mujer. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios se presenta humanamente y se presenta divinamente para restaurar, para sanar, para liberar los corazones y para sacar el matrimonio del abismo donde vive, para sacar el matrimonio del lobo donde vive, para sacar el matrimonio de la cosa donde lo tiene el enemigo sometido. Y por eso es este tiempo tan hermoso, del bautismo, de la presencia, del nacimiento de Jesucristo. Cuando yo hago repito de parejas, aquellos hombres se arrepienten de morir. Pero sabes después, aquellos hombres salen enamorados de Dios y enamorados de su esposa. ¿Por qué? Porque les hago ver la plenidad, lo que es humanamente y lo que es divinamente. La humanidad siempre te va a querer mostrar cosas de las que a Dios no le agradan. Dios te ama, tanto te ama, pero tanto detesta lo que hacemos. ¿Verdad? Tanto te ama, tanto me ama, pero detesta lo que hago. ¿Verdad? Un matrimonio debe vivir en santidad. Un matrimonio tiene que cuidar hasta su forma de relaciones sexuales, ¿no saben? A veces la pasión por la pornografía los lleva a hacer cosas inmundas y ya se no confiesan. Y ya se van a comulgar, ¿te imaginas ahí Dios en mi vida? No. El sexo del hombre y la mujer es sagrado, pero en la modernidad del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces la mujer hace cosas o cenas con su esposo solo para complacerlo y tenerlo ahí y no se vaya contra? Esas son tonteras y ese es el diablo. Eso es el infierno, así como lo dice Santa Faustina. Tobías, el hombre, oró antes de tener una relación con su esposa. Y qué hermoso, qué hermoso que cada matrimonio orara cuando va a tener una relación íntima con su mujer. Ay, pero mi esposo no quiere. ¿Pero qué tal si tú sí? Espérame, porque voy a orar. ¡Ah, no! Espérame. Padre, te doy gracias. Porque tú le has dado a mi esposo un cuerpo para unirlo a mí. Te doy gracias, Señor, porque tú le das la potencial para que él tenga relaciones conmigo. Te doy gracias por mi cuerpo, Señor. Te ofrecemos esta noche de intimidad que sea conforme tú quieras, Señor. Y que si en esta noche de amor, de intimidad, hay lo que engendramos un hijo, una hija, que nazca conforme a tu gracia, con amor. Y desde ya te lo consagro, te la consagra, para que salva bendito entre las mujeres. Mira que bonito es orarle al Señor de esa manera. El enemigo está ganando el terreno entre los matrimonios. Mucho. Porque hemos descuidado la oración como matrimonio. Hemos perdido la costumbre de orar hasta como familia. Ya no queremos nosotros orar como familia. Ya no. Tú oras allá y tú vas al grupo de oración y tú oras. Ya no quieren orar. Yo le recomiendo a las familias, digo, ¿qué les cuesta a ustedes? Sentarse en la mesa con sus dos hijos, tres, cuatro, cinco, seis, siete hijos. Sentarse un ratito, media hora, sin comida, sin agua, sin soda, sin chips, sin teléfono, sin televisión. Siete minutos. Dos minutos. Si tienes siete hijos, un minuto a cada hijo. Y mirarle a los ojos. Mi amor, ¿cómo te dejó en tu escuela? ¿Alguien te dejó en tu escuela? ¿Cómo estás en tu tarea, en tu trabajo? Y se ve al sano. Pero un minuto que dediques a tu hijo íntimamente, allí como papá y mamá con tus hijos. Qué bonito sería sin chips, ¿verdad? Por toda idea y reunión, pero tenemos que estar comiendo. Tenemos que estar mirando televisión. Tenemos que tener el teléfono. Porque como tienen muchos negocios sus hijos, tienen que estar con el teléfono. Es la verdad. Sus hijos tienen muchos negocios que ustedes no saben. Cuidado. Cuidado. Porque hoy en día hasta el teléfono está separando los matrimonios. Hoy en día, el hombre se encuentra con su primer amor que tuve cuando eran jóvenes. Tenía 15 años y me vine y la dejé allá y me la encontré. Y ahora ella quiere volver conmigo y yo quiero dejar a mi esposa. ¿Cuánto? ¿Cuánto me he encontrado? ¿Eh? ¿Eh? ¿Se imaginan qué tendría? ¿Por medio de un teléfono abandonar un matrimonio que han llevado 10 y 16 años o hasta 20 años y ya quieren deshacerse? Mira. Si Jesús fuera así y se deshiciera de mí en este instante. ¿Qué pasaría? Que no me diera oportunidad de salvarme. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios de la victoria. Un momento. Quiero pedirle a Dios así como estás. Cierra tus ojos. Amado Dios. Dios. Yo quiero pedirte hoy, Señor, un milagro especial. Quiero sacarte un corazón y que se transporte a cada mujer y a cada hombre de este lugar. Entra, Señor, a comer o a cenar o a desayunar en el corazón de cada familia que está aquí. Dile en tu interior a Dios. Dios. Yo devuelvo todo lo que he robado. Yo le devuelvo todo. Por tal de que me des tu amor, Señor. Yo devuelvo todo, Señor. No. Porque cuando llegaste a la casa de Saqueo, Saqueo, queridos hermanos, devolvió y dice la palabra de Dios que dice que ha llegado la salvación no solamente a Saqueo, sino a toda su familia. Miren. Porque Saqueo devolvió lo que le ha robado hasta su esposa encontró la mirada de Dios. O sea que si tú recibes a Dios en esta tarde, hoy mismo tú también vas a transportar ese cambio de vida en tu familia, en tu esposo, en tus hijos. Y cómo no deciden tu matrimonio. Yo lucho mucho por los matrimonios. A mí me duele mucho cuando el matrimonio anda mal. A mí me duele mucho cuando un hombre anda siendo infiel. Porque, ¿saben? No solamente daña su mente, su corazón. No solamente daña el corazón de su esposa, daña la mente de sus hijos, daña la integridad de la familia. Todo lo daña. ¿Sabes? También lucho. ¿Sabes por qué lucho? Para que el matrimonio no use pastillas o anteconceptivos cualquier clase. Lucho para que no usen la adicción. Lucho para que no usen el aparato. ¿Saben por qué? Porque si ustedes mujeres, como mujeres que se aman, y ustedes le están dando veneno a su cuerpo, están dañando su corazón. Porque están rechazando la vida. Y si ustedes están rechazando la vida, quiere decir que ustedes no quieren llegar al reino de los cielos. Hay un método natural de la Santa Iglesia Católica que ofrece, que se llama el método PILS, el método natural de la iglesia. Padre, te pido perdón si alguna pareja de aquí usa cualquier antconceptivo. Si alguna mujer usa pastillas para no tener familia. Si el hombre usa cualquier cosa para que su esposa no salga embrazada. Te pido perdón por él, Señor. Te pido perdón por alguna mujer que ha abortado o que se lave a una criatura incondicionalmente. Te pido perdón si algún hombre ha llevado a que aborte su esposa por golpearla, por maltratarla, por acusar de ella, Señor. Te pido perdón, Señor, porque quiero que estas parejas, estos matrimonios que están aquí, estos niños y niñas, jovencitas y jovencitos, experimenten el nacimiento tuyo. El Emanuel, el Dios con nosotros, junto con María, Santa Madre de Dios, intercede en este instante. Dame la luz de tu Espíritu para poder orar por estas familias. Espíritu Santo baja. Oh, te alabo y te bendigo porque tú eres el Santo de Israel, porque tú has venido sobre mí, Espíritu Santo, para transportar Espíritu de misilicordia. Te alabo y te bendigo y bendice cada familia en este instante. Este pueblo necesita levantarse en victoria. Estas parejas necesitan interesar, Señor, el bueno bendito Dios. Te pido, te ruego, te suplico que sea un Espíritu, Señor, que quiera desviar a un hombre o a una mujer de su matrimonio por el poder de tu Espíritu. Espíritu, ahora, ahora arrepentemos de ese Espíritu que hay en ese matrimonio, que se vaya a los pies tuyos, mi Dios. Espíritu Santo, mi Dios. Para ti no hay nada posible, mi Dios. El dolor y el sufrimiento que hay en esta mujer, en este hombre, que se convierta en una sanidad, en una libertad. Amado Dios. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras con esta pareja, con esta mujer. Y con este hombre, con lo que quieras de mí. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo.